Continuó buscando a Orhan e Ira. Afife le dijo a Selim, no moriré como tu madre. Selim estaba constantemente haciendo nuevos mapas. Orhan e Ira continuaron su búsqueda apresuradamente. Kenan y Meriem estaban cansados de las peticiones de todos. Kenan estaba planeando casarse sin informar a nadie. Orhan estaba en constante apuro. Orhan finalmente entendió dónde estaba Afife. Orhan había encontrado un compartimento secreto en la casa a la que llegó por primera vez. Afife está viva. No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver.